Y te ha marcado tanto, obviamente, que en el sentimiento, además de llevarlo a tu papi como referente artístico, también lo llevas en el corazón y en la piel, porque tengo entendido que tienes un tatuaje en homenaje a él. Muéstranos. Sí, 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 aquí está, míralo. Es una belleza. Cuéntanos quién te lo hizo, cómo se te ocurrió. Pues mira, y lo alcanzó a ver, eh. Lo alcanzó a ver mi padre, me acuerdo, lo hice dos años antes que muriera. Él murió hace cinco años ya. Me lo hizo un México americano, bueno, todos somos americanos los que vivimos en este continente, pero un México estadounidense, que se llama Mr. Cartoon, está en Los Ángeles, y es uno de los artistas, tatuadores más impresionantes que he conocido. No cualquiera hace eso. Y me hizo otra cosa acá, mira, me hizo también otro detalle, cuando me mudé a Los Ángeles, me hizo esta... La Virgen de Guadalupe. Sí, la Virgen de Guadalupe, porque me gusta mucho el símbolo y lo que significa para los mexicanos, más allá de lo teológico y esotérico. Y tú siendo hijo de estrellas, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de ser hijo de una estrella? Yo creo que una de las cosas que los hijos de famosos tenemos es ya un hándicap negativo desde el inicio, ¿no? Tú estás aquí porque eres hijo de alguien o todo se te facilitó o ya la gente, mucha gente en el subconsciente te ve como que... Lo acomodaron a este. Lo acomodaron. Las cosas positivas evidentemente eclipsan a las negativas y por eso las dejé al final. Porque las cosas positivas están el crecer más rápido, darte cuenta, o sea, en este negocio, si vas a ser cantante, el crecer más rápido, el darte cuenta más rápido de las cosas, el tener el tiempo para desarrollar tu arte desde una edad muy pequeña, eso es un hándicap tremendo que no tiene la gente que empieza más grande. Te lo preguntaba porque el nombre de tu disco suena bastante espiritual también, negociaré con la pena, ¿por qué? Bueno, porque yo creo que es parte de mi crecimiento, bien lo viste, de mi crecimiento espiritual en ese sentido. ¿Qué quiere decir negociar? ¿Hoy voy a estar menos apenado? ¿Cómo es esa negociación? Yo lo que propongo y que apenas lo acabo de empezar a entender es más bien aceptar lo que tienes, lo que eres, todo lo que está alrededor tuyo, inclusive tus problemas. Entonces, en lugar de pelearlos, en lugar de hacerlos a un lado, en lugar de obviarlos, negocia con ellos. Sí se puede, sí se puede. ¿Cómo negocias con un problema? Lo enfrentas a ver por qué me molesta, qué está pasando, realmente es algo que sea para que me deprima en la casa o para que me tire a los vicios, o a lo mejor veo y digo, ah, pues no hay tanta bronca, vamos a... Desdramaticemos un poco la vida. Claro, que no nos demos tanta importancia. Mira, negociemos con las cosas, no nos aferremos. Mira, el aferrarte a las cosas, a tratar de cambiar las cosas que no puedes cambiar, ni siquiera te deja ver lo que sí puedes cambiar. Muchísimas gracias.